¿Qué queremos? ¡Justicia! Cansados de los casos de abuso sexual contra las mujeres del corregimiento de atanques en el norte de Valledupar, quienes en su mayoría son indígenas cancuamas. La comunidad salió a marchar hoy en horas de la tarde para exigir que estos hechos no se sigan presentando y los responsables sean castigados de acuerdo a las leyes de la justicia ordinaria. Mi nombre es Estefanía Carrillo, soy miembro activo de la Asociación Indígena Cancuamos Unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta. El día de hoy, en el territorio del resguardo indígena cancuamo, se realizó una marcha en la comunidad de atanques. Esta marcha fue con el objetivo de levantar la voz a favor de las víctimas que han sido objeto de violencia sexual dentro del territorio del resguardo indígena cancuamo. Hoy, las mujeres, los niños, los adolescentes y los hombres decimos no más abuso sexual dentro del territorio del resguardo indígena cancuamo y pedimos a la organización indígena cancuama que administra los recursos del resguardo indígena que realice unas políticas públicas serias y responsables a favor de la infancia, la adolescencia y las mujeres. El último caso ocurrió el pasado 7 de diciembre, en medio de la celebración del Día de las Velitas. Una joven de 18 años fue abusada sexualmente por dos jóvenes conocidos, quienes mediante engaño la adentraron a un lugar oscuro y aprovechando el festejo de ese día, accedieron carnalmente de ella. Los responsables, una vez cometieron la violación, la dejaron tirada a su suerte y desde ese momento no se ha vuelto a saber de ellos. La víctima inmediatamente alertó a sus familiares y la trasladaron a un centro asistencial de la capital del Cesar, donde recibió atención médica y psicológica. Las autoridades cancuamas, una vez tuvieron conocimiento de la situación, trasladaron la denuncia a las autoridades ordinarias para que inicien la correspondiente indagación del caso y luego dicten orden de captura contra los violadores. Es de anotar que en meses anteriores, una cancuama menor de edad fue abusada también por unos sujetos allegados a la familia, situación que se presentó en varias ocasiones y producto de ello, la adolescente quedó embarazada, pero le practicaron un aborto legal, ya que la criatura que llevaba en su vientre fue producto de una violación. ¡A la mujer se respeta! ¡A la mujer se respeta! ¡No más violencia contra la mujer! ¡No más! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Gracias!